El más importante crossover de la Reverso ha sido Crisis en Tierras Infinitas, y entre la multitud de sorpresas que dejó, fue la unificación de diferentes mundos paralelos de las producciones televisivas de DC. Pero del mismo modo, una gran cantidad de nuevas tierras fueron presentadas, y una de las más interesantes fue el vistazo al mundo que tiene como protagonista a una nueva y joven heroína, Stargirl. Hace ya un tiempo atrás se anunció que su serie en solitario debutaría por medio del streaming, pero afortunadamente podrá ser vista por otros medios. Así que si quieres saber dónde se lanzará este nuevo show, en este video te lo contaremos, junto a otros datos importantes que debes conocer. ¿Cuál es la relación de Stargirl con la Reverso? ¿Es esta la primera vez que vemos a esta superheroína en pantalla? ¿Quién es Stargirl? ¿Cuál es su historia? Prepárate que aquí te contamos todo. Esto es Zapping Talk, y aquí te presentamos todo lo que debes saber antes de ver Stargirl. Dentro del final del megacrossover de las series de DC, se presentó de forma corta una secuencia que deja ver a los personajes de este show. Pero lo más curioso es que este mundo tiene por nombre, Tierra 2. Este detalle dejó algo confundidos a los fans, así que pasemos a explicar y contextualizar correctamente este punto. La Tierra 2 original fue presentada dentro del show de Flash, siendo la primera tierra alterna que se conoció dentro de la Reverso, y a partir de allí diferentes mundos fueron apareciendo, cada uno con sus propios héroes. Tras el evento de Tierras Infinitas, Oliver Gwynn dio su vida para salvar a los mundos de sus amigos, uniendo todos estos en una sola tierra, la actual Tierra Prime, teniendo dentro a todos los héroes clásicos de la Reverso. Pero estos no saben de la existencia de los demás mundos, ya que piensan que todo fue destruido y no hay más mundos aparte del suyo. Es por ello que la nueva Tierra 2, donde ocurren los hechos de Stargirl, es un mundo totalmente diferente al que conocimos alguna vez. Y como dato adicional, dentro del final de Crisis, vemos muchos otros mundos que también coexisten, como la Tierra de los Titanes o de Doom Patrol. Un detalle muy interesante a tener en cuenta es que esta no es la primera versión de Stargirl que se presenta en la pantalla chica. Dentro del mismo arroverso se ha mostrado ya a la Sociedad de la Justicia, donde Stargirl es una de las integrantes. Todo esto en el show de Legends of Tomorrow, dentro de la segunda temporada para ser más precisos. Esto ocurrió en la Tierra 1, la cual ha sufrido diversos cambios tras los eventos de la crisis. Es por ello que muchos piensan que este Stargirl que vimos, junto a la JSA, desaparecieron de la línea temporal de la nueva Tierra Prime, dando paso así a lo que vemos en este nuevo proyecto televisivo. Courtney Whitmore comenzará su viaje de superheroína dentro de este show, tomando como base la trama principal de su historia clásica. La aventura de Courtney como superhéroe comienza cuando encuentra un elemento cósmico que le pertenecía al fallecido Starman, la vara cósmica. Y con la ayuda de su padrastro, Pat Tugan, antiguo compañero de Starman, buscarán construir la Sociedad de la Justicia de América, con una nueva generación de héroes. Pat es también un mecánico que pilotea un robot de 15 pies de altura, el cual es su propia creación. Es así como la serie nos llevará por un camino clásico de maestro-alumno, pero dentro de un ambiente plagado de misterio. Siguiendo con el ambiente familiar de Courtney, como ya lo dijimos, Pat es su padrastro. En los cómics, el padre biológico de Courtney es Sam Curtis, el cual incumple todas las características que debe tener un buen padre. Curtis y Barbara Whitmore se divorciaron cuando Courtney era muy joven, y él rápidamente saldría de su vida. Pero este hombre también resultó ser un miembro de bajo rango de la infame Royal Flush Gang. Honestamente, sería un detalle muy interesante que se añadiera esta conexión a la trama principal, y el tenerlo de esta forma le sumaría en gran medida al drama dentro de la serie. Aunque la idea de un superhéroe con un padre criminal no es innovadora, esta no ha sido explorada muchas veces dentro de las series de este tipo. Y no olvidemos que Curtis podría abrir la puerta a una nueva versión para la pantalla chica de la Royal Flush Gang. Esperemos que esto se ha aprovechado de alguna forma dentro de esta primera temporada. Pero dentro de esta nueva mitología heroica, un nuevo añadido que ha llamado mucho la atención de los fans de los superhéroes ha sido la confirmación de la aparición de la JSA, conocida como la Sociedad de la Justicia Americana, o la Justice Society of America, su nombre original en inglés. Dentro del mundo impreso, este es un grupo de superhéroes clásicos, siendo también el primer cómic de un equipo de superhéroes en la historia, teniendo su primera aparición en la revista All-Star Comics número 3 en los años 40. Este grupo estaba conformado por figuras como el Flash de Jay Garrick, Atom, el Linterna Verde de Alan Scott, Wildcat, Hombre Halcón, Starman y Star Spangled Kid. Este grupo de héroes en las historietas ganó mucha popularidad. Pero dentro de la época de reinvención, el grupo evolucionó a lo que conocemos como la Liga de la Justicia. Pero la JSA no fue olvidada, solo fue movida a la Tierra 2, donde esta serie también toma lugar. Pero la influencia heroica de la JSA en este nuevo show se verá ensombrecida por su aparente ausencia en el presente. Lo que plantea la pregunta, ¿qué le sucedió realmente? En los trailers, Pat Duggan, conocedor de los secretos de la JSA, explica que el equipo murió salvando al mundo. Así que un gran ambiente de misterio rodea a este clásico grupo de héroes. Pero otro detalle que también emociona a muchos, es que al igual que la aparición de la JSA, en pantalla tendremos a la Sociedad de la Injusticia. Según se ha dejado entender, la Sociedad de la Justicia de América fueron asesinados por la Sociedad de la Injusticia. Un grupo de villanos y supervillanos que siempre poseen diferentes integrantes. Y dentro de este show, veremos una nueva alineación. Según los trailers, estos parecen mostrar que los héroes son atacados. Pero la Sociedad de la Injusticia no se muestra como los atacantes, así que puede haber otras amenazas. Incluso si el grupo de villanos es responsable de la desaparición de la JSA, ¿cómo lograron tomar la delantera y eliminar al grupo de héroes más grande del mundo? La Sociedad de la Injusticia puede haber sido la responsable, demostrando así la posición final de este grupo de villanos, la cual no será tan simple como se nos ha hecho creer. Otro punto muy importante que también deben conocer es que el encargado de este show es el mismo Jeff Jones, uno de los creadores de cómics más populares y queridos de los últimos años. Jones siempre ha tenido un buen tino para contar historias y hacerlas digeribles para los fanáticos de los superhéroes, así que no es de sorprender que haya sido contratado para supervisar este proyecto. Por otro lado, Jones fue el encargado de crear a este personaje dentro del mundo de las historietas. Así es, este creativo fue el responsable de darle vida a Courtney y su historia ligada a la JSA. Pero todo esto tiene un lado algo triste, ya que el personaje de Courtney Whitmore está inspirado en la hermana del mismo Jones, compartiendo incluso el mismo nombre. Pero la parte lamentable es que Jones creó a esta heroína en honor a su hermana tras su fallecimiento, haciendo así que este proyecto, en cuanto a cómic y en su versión de acción real, sean de alta importancia para Jones. Como lo mencionamos al inicio del video, este show se ubica en la Tierra 2 de la Robberso, pero también nuestros conocidos héroes de la Tierra Prime no conocen la existencia de este nuevo multiverso. Entonces, ¿es posible un crossover? Durante sus momentos finales, el evento de crisis en Tierras Infinitas hizo un punto para mostrar que Courtney Whitmore queda fuera de esta nueva Tierra creada. Pese a que esta serie sí se encuentra dentro del multiverso, solo está ocurriendo a la par y sin cruzarse con ninguno de los shows que ya conocemos, teniendo como resultado una producción adyacente al Arrowverso. Los otros programas de DC Universe como Titans o Doom Patrol son independientes y probablemente tendrían vínculos mínimos con el mundo de Courtney Whitmore, si es que desean hacerlo. Pero si hablamos sobre posibilidades, existe más si hablamos de un crossover con Flash y compañía, ya que poseen un estilo de show bastante similar. Todo sería cuestión de tiempo y crear una historia en la que pueda ocurrir este encuentro de una forma lógica. Pero honestamente, este trabajo en equipo no se daría en un futuro cercano, ya que la gran crisis se ha dado hace muy poco y el misterio sobre las otras tierras debe resolverse con tiempo. Así que todavía habrá que esperar para ver a Courtney luchando lado a lado con Barry Allen y Cara Danvers. Este punto será algo corto, pero es muy importante de mencionar. Si bien esta serie todavía no ha sido lanzada al público, existen muchos críticos quienes ya pudieron verla con cierta anticipación. Y como siempre lo decimos, la crítica no es la ley, pero sí son interesantes de escuchar. La gran mayoría de los que la han podido ver, han dejado diversos comentarios positivos. Algo que ha sorprendido a muchos fans, ya que en un primer momento, este proyecto sonaba como un recurso de los estudios en cumplir con la cuota femenina de la roberso. Pero se ha dejado saber que el show tiene una buena historia y personajes interesantes, resaltando su mundo y los misterios que rodean a toda esta nueva tierra. Finalmente, cerramos el video con la información más importante que debes saber sobre este show. ¿Dónde, cuándo y cómo poder verlo? La serie de Stargirl fue presentada en un comienzo como parte del catálogo exclusivo del servicio de streaming DC Universe. Es por ello que el 18 de mayo del 2020 será el estreno de este proyecto. Pero como sabemos, esta plataforma digital solo tiene funcionamiento dentro de la región norteamericana y hay muchos quienes todavía no contratan este servicio en ese país. Es por ello que la cadena de televisión The CW también será la responsable de transmitir dentro del ambiente televisivo. Pero su transmisión se dará un día después de haberse habilitado en internet, el martes 19 de mayo del 2020 a las 8 de la noche. Es por ello que queda la gran interrogante sobre el mercado latinoamericano. Como sabemos, muchos países contamos con Warner Channel, el cual tiene la mayoría de las series de la roberso a su disposición. Pero actualmente, Bad Woman, el cual también pertenece a este mundo televisivo, solo se puede ver por HBO GO en esta parte del mundo, claro. Así que todavía no es seguro que Stargirl llegue a Warner. Esperemos y sea así, para tenerlo al alcance de todos. Sea como sea, estaremos informando sobre el futuro de este show dentro de nuestra pestaña de comunidad, así que atento. Y listo, ya conoces los datos más importantes sobre esta serie que promete muchísimo. Cuéntanos, ¿estás emocionado por esta serie? ¿Verás Stargirl apenas estrene? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!